Música 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 La fiesta donde se va a mostrar ya, ya que inició la fiesta, y se ha querido entrar acá, y les voy a decir, trabajamos puestos. Estamos, y prendiendo con mi compa, en casaca, en la composición de la música. La segunda copa, estamos con ustedes, siempre con amor, en la ocasión, para cada uno de ustedes, que quieran llevar a bailar. La segunda copa, estamos con ustedes, siempre con amor, en la ocasión, para cada uno de ustedes, que quieran llevar a bailar. ¡Arriba la cerroja! ¡Arriba los gallos! ¡Arriba los gallos! ¡Todos los amigos aquí surizando! ¡Alcorten! ¡No te pareccas para traer a bailar! ¡Again bebé, papá! ¡Norca el piso! ¡ warmens! ¡ expect how can it, all the men! ¡Alcorten! ¡Sai! ¡Eh! 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 que le guste el baile, 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 ahí estamos, y bien, ahorita, vamos, a regresar, a regresar, a regresar, a regresar, vamos, 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 vamos. El canal de foto, espero que veamos, y, ¿ya sé, o tenéis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ contraten los gobiernos a los ciudadanos de taña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te vayas amor Por favor me lo pido No te vayas amor Por favor te lo pido No te vayas amor 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 Hola, mucho gusto, también a todos los amigos que están ahí, a Anthony Jiménez, se están viendo por supuesto, es hoy de tarde, saludos guapa, a todos, a todas, a chicas, ellos están por la televisión americana, y están quietos acá, ay, 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 saludos ahí, cuidados guapa, saludos, saludos, para ser pidiendo a ustedes, con el de la muestra, con el de la muestra, con el parque no prefería, con su pezón, y como lo dice, me repito, me repito, me repito, me repito, me repito, me repito. Ay, qué cosa tan bonita, se camina, limita, y por ahí, no puedo, siente, de repente, la me estén, hay que amar, fuerte, sorpresa, me tremenda, y ahora no, si siempre está bonita, pero no es como tú quieras, déjame también. Chiquita 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 Una playa, todo así, una linda bonita y una barra de rabín De repente lo grabé, le dije a mis pasitos, que a mí me contestó Ay, qué cosas tan bonitas, el camino de mi tren, para irnos conciendos Por un pederil, ay, qué amor, eres estupendo Ay, papi, te quieren morir, me siento solo el quito Me se ve como tú quieras, por él a mí ¡Chinita! Ay, 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 dime, dime, que no me te ayudas Dime, 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 que me quedas Dime, 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 que me dos agarras Dime, 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 que me da la hora ¿Qué es eso? Sigue, 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 sigue Siempre hay, otra día, Gonzalo, ahora puserá Ok, vamos a ver, nada ya Ó cuyo me da de tiempo Entonces, sí, si me gana, si me gana Si me gana, si me gana, si me gana, lo pezco, lo pezco Bueno, si no, si me gana, vamos a ver, la garritas, quiero que lo darte Vamos, gana, grab y Assistant, bernal Así que, si me gana, si me gana, vamos a enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar.